Es el precio que pagamos nosotros por hacer lo que estamos haciendo. Eso, créanme, que no es rentable. Lo que pasa es que cuando hay unos principios, una moral y una vergüenza en el medio, pues las cosas se piensan de otra forma. El segundo tema de hoy es sobre el precio que pagamos los que estamos haciendo esto en YouTube. Hay algunas personas también que hablan de que nosotros hacemos esto por dinero. Yo estoy aquí de vacaciones y estoy empleando tiempo de estar en una piscina preciosa que hay aquí o de estar con mi hija que está por ahí jugando. Estoy empleando mi tiempo libre para hacer esto. Yo no sé cuánto cuesta el tiempo de ustedes. Mi tiempo no vale lo que yo gano haciendo esto. Ni de cerca lo valo. Pero además. Ese no es el precio que se paga. Eso no es ni de lejos el precio que se paga por hacer esto. No es el tiempo que pierdo haciendo esto. El precio que se paga. No. El precio que se paga es. El tiempo que paso sin ir a Cuba, sin ver a mi familia, sin ver a mis amigos, sin estar en mi casa, sin estar en mi tierra. Ese es el precio que se paga. Y eso no tiene valor en dinero alguno. Yo no sé para estas personas que dicen que nosotros ganamos mucho dinero aquí. Yo no sé si a ellos les compense ganar dinero y estar alejado de su familia. A mí en mi caso no me compensa, pero en mi caso lo que hay es otro conflicto. Y es un conflicto moral, un conflicto de principios, un conflicto ético. Yo no puedo regresar primero a la cárcel de donde salí a bajar la cabeza y ser un sumiso. He ido dos veces en los más de 10 años que estoy fuera de Cuba. Dos veces he ido. Y segundo, yo no puedo seguirme callando la boca con todo lo que está pasando en Cuba. Por el simple hecho de que me dejen regresar a dar el paseíto y a bajar la cabeza. Y da igual. Créanme que me da exactamente igual todo el dinero, lo mucho o lo poco que pueda dar un canal de YouTube. Porque no es mi fuente principal de ingresos ni de cerca. No lo es. Ni compensa tampoco todo el sacrificio que hacemos los que estamos aquí delante de una cámara sin máscara en la cara. Diciendo lo que pensamos todos los días y denunciando lo que pasa en Cuba todos los días. Eso a lo que nos enfrentamos desde amenazas de muerte hasta la imposibilidad de ir a nuestro país. O si vas. Luego que no te dejen salir como lidier que todavía está por allí. Eso no se paga con ningún dinero en este mundo. Yo invito a todas las personas que piensan que nosotros nos hacemos millonarios de esto. Yo les invito a que creen un canal de YouTube. Prueben ustedes mismos. El tiempo que se consumen. Los recursos que se consumen. Y miren ustedes mismos por su propia experiencia. Si de verdad te puedes hacer millonario haciendo esto. Y no estoy negando que hayan personas que ganen mucho dinero en YouTube. Hay influencers que tienen millones de suscriptores. Que ganan decenas de miles de dólares todos los meses en YouTube. Pero créanme que esto no es el caso. Y no estoy tampoco negando. Ni quiero que se me entienda de pasada. Que el dinero es malo. No. Si pudiera dedicar todo mi tiempo. De trabajo. A esto. Y me fuera rentable. Económicamente. Sería un sueño. Hecho realidad. ¿Por qué? Porque todo lo que hago ahora. Lo haría. Cuatro veces más. Todo lo que hago ahora. Sería. Mucho más rentable. Tendría más tiempo para dedicarle. Dejaría de hacer otras cosas. Y me centraría solo en esto. Pero. No. No es el caso. No es el caso. Así que. El tiempo. Y los sacrificios. Y las cosas que. Invertimos aquí. Y el precio que pagamos. No es lo que nos paga YouTube. A nosotros. Es el precio que pagamos nosotros. Por hacer lo que estamos haciendo. Eso. Créanme. Que no es rentable. Lo que pasa es que cuando hay. Unos principios. Una moral. Y una vergüenza. En el medio. Pues. Las cosas se piensan de otra forma. Yo no sé. Yo no sé. Si. Si. Algunos de los que está aquí. Viendo el. La directa ahora mismo. Lleva. Muchos años. Sin ir a Cuba. Probablemente. Algunos de ustedes. Los lleve. Sin ir a. A Cuba. Solo. Los que. Llevamos tiempo. Sin abrazar. A nuestra familia. Sabemos. Lo que. Lo que se siente. Y eso. Créanme. Que no. Hay dinero. Que lo pague. En el mundo. Pero bueno. Si ustedes. Quieren. Cuando digo. Ustedes. Me refiero. No a los que están viendo esto. Sino a los que hablan. Y piensan de esa forma. Si ustedes. Quieren. Seguir pensando. Que nos estamos haciendo. Millonarios. Con esto. Ojalá. Y sus deseos. Y sus pensamientos. Se hagan realidad. Algún día. Porque el día. Que yo. Me haga millonario. Con esto. No voy a montar. Un canal de YouTube. Voy a montar. Un canal de televisión. Directamente. Y lo que estoy haciendo. Yo lo voy a multiplicar. Por 20. O por 30. Así que. Sigan deseando. Y sigan diciendo. Que. Esas energías. A lo mejor. Algún día. Pueden traer. Todas esas cosas buenas. Y. Hacer la realidad. No. 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 Gracias.